Un debate que se mantiene en el Valle de Aburrá, alcaldes metropolitanos discuten el posible regreso de la medida de pico y placa. De un lado proponen que retorne cuando finalice la vacunación de mayores de 60 años, del otro cuando definitivamente se acabe la pandemia. La propuesta de implementar un pico y placa cada 15 días y de un dígito generó polémica entre los alcaldes del área metropolitana. Medellín y Sabaneta dicen no a la medida hasta que acabe la fase 2 de vacunación. En este momento no hay pico y placa y que todavía los números de afluencias de transporte individual motorizado están por debajo de los niveles promedio de la prepandemia. Hasta que no tengamos blindado la población más vulnerable que es la mayor a 60 años. Pero mi propuesta es que una vez tengamos esa población asegurada con la vacuna, establezcamos nuevamente una medida de pico y placa. Por otro lado están quienes proponen que la medida solo regrese una vez se acabe la pandemia. Y debemos de quitarle carga al transporte público, evitar que más y más personas se suban al metro. Lo que sí es claro es que mientras dure el periodo de contingencia de calidad del aire no habrá pico y placa, pues las estaciones de monitoreo no han llegado a un nivel perjudicial para la salud. No hemos recibido recomendación del equipo técnico de CIATA de tener que aplicar un pico y placa para vehículos particulares. Creemos que vamos a superar este episodio de la mejor manera. Si se acepta la propuesta de la Alcaldía de Medellín, el pico y placa regresaría en julio, según lo pronosticado en el plan de vacunación. ¡Gracias!